Yo quiero ver la pista llena y entonces, es que la pista ya se puso en mi ambiente Y se quedaba todo el mundo bailando, y es que yo sé lo que le cuesta a mi gente Yo soy el mensajero del sabor, el mensajero del sabor, el mensajero Y mi consejo es el de la mi corazón, el mensajero del sabor, el mensajero Desde mi tierra para jueves con amor El mensajero del sabor, el mensajero, el mensajero del sabor, el mensajero